A propósito, que trabajadores recibirán su treceavo mes, asesora de negocios PYME, brinda algunas herramientas que pueden tomar en cuenta al momento de invertir dicho aguinaldo. Que estemos claros de la distribución de nuestros porcentajes, de cómo los vamos a calcular, de saber la productividad, porque cada uno de los puntos o cada uno de los rubros que nosotros destinemos nuestro aguinaldo, tenemos que estar claros que es nuestro tiempo. Imagínate, son doce mil córdobas que recibimos de aguinaldo. Mil córdobas al mes, treinta y tres córdobas por día. Entonces, si necesitamos trescientos sesenta días para acumular los doce mil córdobas, cómo los vamos a poder gastar, cómo vamos a tener la conciencia de gastarlos en uno, en dos, en tres días. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro sacrificio, sobre nuestro día a día, cómo lo queremos utilizar. Porque ahí no es simplemente el dinero, es tu tiempo, es tu energía, es tu cansancio, es todo lo que vos vas a hacer para simplemente gastarlo en una salida o simplemente gastarlo en algo que no te va a dar una satisfacción a mediano o a largo plazo para vos y tu familia. Gutiérrez da a conocer cómo saber diferenciar entre invertir y gastar. Inversión no es simplemente decir, bueno, voy a invertir en mi casa, como muchos piensan. Si tu casa no la vas a rentar, si tu casa no la vas a trabajar, a hacer algo en un negocio, no es una inversión, es un gasto. Y los gastos no son malos, simplemente tienen que estar planificados porque a veces decimos, ay, es que hay que reparar el techo y vamos a usar esos 12.000 Córdoba. Pero al final esos 12.000 se vuelven en 20.000 y en vez de tener una mejora, lo que tenemos es una deuda. Entonces, lo que tenemos que saber hacer es cómo vamos a tener, a cómo vamos a planificar ese recurso. Así que les invito a que tomen lápiz y papel, empiecen a planificar y a proyectar de forma independiente o en forma de pareja, no sé cómo se componga cada hogar, para que exactamente validemos cómo vamos a gastar ese recurso adicional que tenemos a final de año. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.